Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Pasando nomás estaba, pasando nomás estaba Saludándote mi amor Pero esos chiquitos negros, pero esos chiquitos negros Me ha robado el corazón Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Si me quise a tu hambrita me sintiera muy feliz Adorándote tu vida muy contento hasta morir No me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño